¡Muy bien esa música, papá! ¡Muy bien esa música, papá! ¡Mirá, mirá, gente! ¡La sirecita! ¡La sirecita para todos los niños! Poma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Poma tu machete Mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo ¡Cuántas navidades, ahí! ¡Cuántas navidades! ¡Cuántas navidades! Esto viene de mi época de la niñez Mirá qué lindo Yo a mí viajé cuando era chiquito en un avión Cuando era muy chiquito Viajé a Ushuaia en un avión ¿Y quién iba en el avión? ¿Quién? Los guaguancos Y eran unos cratos los guaguancos Yo me hice amigo de ellos Pues todo ¿Verdad? Sí, impresionante Manejé el avión ¿Ves? ¿Cómo manejaste? En serio, el piloto Increíble, no me olvido más No sé qué Yo quería ir como a la cabina Donde va Y me dijo un azafato Yo qué sé Estaba la chipolitaki Le dijo a la chipolitaki Que correte Que manejo yo un ratito, ¿no? Corre el pan dulce Dice que viene un niño Y me llevaron a mí Ahí me pusieron en el ¡Ay, no! En el coche Yo pensé que manejaba Estaba puesto piloto automático Pero yo hablaba y todo ¿Eh? Ya era un presagio De que usted iba a tener Su propio avión Y iba a manejarse Y ahí fue que me empezaron A gustar los aviones Claro Ahora tiene colección Ahora tengo colección de aviones Bueno, ¿cómo están? Bien La mañana es fría Señores, miren lo que es esto Esto es un hombre Que le corre sangre por las venas Se ha calorado, Montes No, como es Mirá lo que es esto Con un gorrito grande Yo no yo qué sé Usted siente fuego adentro, Montes Yo tengo fuego Yo tengo fuego ¿Me entendés? Y hay una cuestión de edad también Hay una cuestión de edad, Cholito Mirá que hay una diferencia Hay una diferencia Bueno, acá estoy Así, como de cagado frío Bueno, vamos Vengan, vengan Vengan todos Venganse volando Que los agarramos acá Allá donde quieran Nacional va con San Pablo En la Copa Libertadores de América Venite volando, San Pablo Que no pasa nada Venite Peñarol espera por gremios ¿De Stronghead o Guachipato? ¿Sensaciones? ¿Qué les dice esto? Están bravos los rivales Coméntenme un poco ¿Guachipato? Yo nunca lo había escuchado Para Nacional es complicado San Pablo San Pablo Y bueno, Peñarol tiene un rival Complejo como gremio Gremio Tiene altura con 10 Stronghead Si le toca Sí ¿Y Guachipato? Una porquería No Con ese nombre Los partidos hay que jugar Otra vez lo que es el hincha El guachipato ¿Cómo cantan los hinchas Guachipato? Menos fuerza la barra de aliento Guachipato ¿Cómo es la canción de Guachipato? ¿Cómo sería la canción de aliento? Yo qué sé ¿Cómo, cómo son? Guachipato Se cagó 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 Guachipato No entra Pero ni Guachipato No te entra nunca No te entra nunca Bueno, vamos arriba de los cuadros uruguayos ahí Peñarol Nacional Que quedan Diputando la copa Los veo lindos Los veo lindos No los quiero secar No los quiero secar Bueno Lugano Arcota Lugano ¿Qué dijo? Habló sobre el retiro también de Cavani Viste que todo el mundo le manda mensajes No sé si escuchaba el mensaje de Paco Casal Es Por favor, escúchelo porque es lo máximo Tremendo Es maravilloso Poético Es como estar viendo al padrino Escuchando al padrino Pero es muy profundo su mensaje Vos, pero además es un ámbito El tono El tono Los silencios Las palabras que utiliza Todo No podremos buscarlo un poquito ahí rápido Y poner ahí de fondo Es impresionante Es todo un off Que hace con imágenes de Cavani Y él hace el video hablándole Lo bueno que sos como persona Vas a dejar de ejercer dentro de la cancha Pero no fuera de la cancha Como una buena persona que sos Y todo así ¿Viste quién es? Juan Pablo II Con imágenes, ¿no? Con imágenes Todo A mí también cuando me retiré Paco me mandó un mensaje ¿Sí también? ¿Qué le dijo? Mejor no lo digo Paco resaltaba Lo humano de Cavani, ¿no? Sí, en mí también ¿En usted también? También La humanidad La humanidad, dice Te voy a dar en toda la humanidad, me dijo ¿Pero usted le decía Que estaba debiendo plata o algo? Bueno, bueno Si todo Oscar lo necesita Algo habrá hecho Y lo que pasa es que Él me vino Él quedó caliente conmigo ¿Por qué? Porque él me vino a buscar Para llevarme ¿Cuando jugaba en el deportivo? Sí ¿Al guachipata o no? Para llevarme a Europa No, a Europa Ah, a Europa A un cuadro de Albania Y le dice no Le dije no ¿No? No, y ahí que ¿Viste? 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 Entra conmigo Este, no pudiste conmigo Paquito Yo me represento yo mismo Este, bueno Lugano habló de la renuncia de Cavani A la selección Dijo Tras la renuncia de vecino Cavani Porque van renunciando de a uno ¿Viste? Me ha quedado un momento Dijo Todas las decisiones Son siempre respetables Cada jugador A medida que pasa el tiempo Tiene su realidad deportiva Familiar Y objetivos inmediatos Sostuvo Lugano En la entrevista Con Telemundo Por supuesto Así que cada jugador Claro, tiene sus objetivos inmediatos Y está bien Claro ¿Cómo lo dijo? Por eso Bienchi, bienchi Digo, no hay que buscar cosas raras Como están buscando Algunos periodistas Acá no Acá no pasó nada Simplemente que cada jugador Tiene sus objetivos inmediatos Y seguramente El objetivo inmediato De Cavani Era pegarle una pata en el culo A Biel Chanta Que Bielsa se la pega a él ¿No? No hay que buscar cosas raras No hay que buscar cosas raras Claro Bueno ¿Qué lo tiró? ¿Cómo pasa eso? Que van ni bien Yo qué sé No sé No sé qué está pasando ¿El que gana, gana O el que gana, no gana? Hace días que no escuchábamos la canción Si hoy pusimos la murga Porque la otra sería Divina La lista de Tarigo era Claro De Riqui Tarigo Bueno, el que gana, gana El pacto entre los precandidatos colorados Que no se pudo concretar En el aniversario De homenaje a José Valle y Huerdo Se habían propuesto Los colorados firmaron un acuerdo Que estableciera que el que gana, gana En las internas Porque vieron que después Eso va como a la convención Al congreso Y ahí deciden No es la interna Ahora algunos candidatos Están poniendo sobre la mesa Que el que tenga mayoría Está, listo Gana Y que elige él El vice El vice Eso por ejemplo Es lo que dice Robert Silva Ajá Y Delgado también, ¿no? No, bueno, sí Delgado, sí Delgado está diciendo Que Rafa tiene que sacar Una mayoría De más del 30 Para que Para decir Para que forme la fórmula Que si no él puede Si tiene una amplia mayoría Podría decidir Y él tiene al arbeleche En ajo y perejil ¿Sabían? Sí, sí, sí La tiene ahí al arbeleche En ajo y perejil Le supusieron Dijeron No, el que gana Gana no En la convención Vemos qué pasa Porque si ninguno gana Con más del 50% O 40% Y el 10% De diferencia El candidato Lo define el órgano Deliberativo del partido O sea que puede ganar La interna El candidato Que no ganó ¿Entendés? Como no salió El que gana gana Puede pasar Que no quede El que gana ¿Entendés? Pueden poner Pueden poner a otro Que al final Puede agarrar De mala gana Es lógico ¿Y qué gana Le da después? Por supuesto ¿Vio el comercial De Gurméndez? ¿Cómo? ¿El comercial De Gurméndez ¿Lo vio? No, no lo vi Ah, se lo voy a mandar Ah, por favor Porque veo que ahora Arrancaron con todo Arrancaron con los espos Lalió con un dibujito Dando palo Para todos lados Ah, mirá vos Gurméndez ¿Quién iba a decir? Sanguinetti Lo dijo clarito también Bueno, bueno Si que gana gana Y si la experiencia No es necesaria Y si usted ve Que mi nombre es solución Quizás yo pueda Estar totalmente Y de muy buena gana Espera Sanguinetti Agarra la presidencia Ahora y sigue 10 años más Tiene rollo para rato Pero por favor ¿Eh? ¿Le da? ¿Le da? ¿Qué no le da? ¿Lo ponés ahí? Sí, claro Mire Biden en Estados Unidos Sí, bueno está Pero Biden Ya está hecho Minga en la pocha ¿No? Sanguinetti Sanguinetti Tantero Está más Está más vai Está más vai Está negociando Un alto fuego Entre Israel y Hamas No, no ¿Qué pasó? Ah, está negociando Sí, ahora parece que va a lograr Una tregua ¿Eh? Sí Vamos arriba Vamos arriba Bueno En las calles En las calles ya hay rock and roll Que no se puede más Si no miren los vecinos Depositos lo que está pasando Se instalan en la vereda Se instalan en la vereda Con escritorios No los vecinos Otros muchachos Se instalan en la vereda Con escritorios Y venden droga El reclamo de vecino Depositos No, no Vi los ¿Vio los videos? ¿Vio los videos? Es tremendo Se instalan con un escritorio Mirá Vecino Depositos le da un reclamo Luego de que algunos delincuentes Se instalaran en la calle Chucarro A unas cuadras de la Rambla Para vender droga Según los vecinos Los hombres Se instalan un escritorio Y comienzan a envolver Los estupefacientes Para luego venderlos A otras personas Que pasan por allí Muy fuerte No, está bueno eso Ahora Está fresquito Está fresquito Te lo envasan a fresquito Nada, traerlo a la casa Que a veces se te seca Ahora algo tan visible ¿No lo ve la policía? Los vecinos Los vecinos están denunciando Denunciando ¿Y qué pasa? No logran sacarlo ¿Viste? Por eso hay que cambiar de estrategia Vecino No haga mal la denuncia A la policía Denúncelos a la DGI Que están trabajando Sin factura Están trabajando Sin pagar ninguna Van a ver Como los cinco minutos Tan clausurados Tienen el coso amarillo Ese no pase DGI Hay que cambiar la estrategia Está bravo en la calle Está bravo Ay, qué dura Lo decía Lazzaroff Ay, qué dura Está la calle Vamos a meterla en la sopa Para ver si la ablandamos Ay, qué dura Puro hueso Vamos a hacer con ella Un caldo bien espeso Bueno Espeso La vieja, la Nales Bueno Que se hizo No fue muy profundo Por eso yo quiero Ahondar un poco en el tema De Lenny Kravitz El músico ¿Lo conocen? Claro Sí, un poco No, Carla Costa Está con este tema Muy preocupada Lo que pasa es que nos dejó A todos consternados Nos puso a todos como Pero está Esa muchacha Por eso se lo puse Porque había dicho Salgo de esto Lenny Kravitz Reveló Que practica el celibato Hace nueve años Sí, tremendo Va más allá De lo físico Y de lo espiritual Dijo No sé entonces En qué va Con razón ¿Se acuerdan Que lo teníamos Entrenando a full? Claro Ese muchacho Estaba Por algún lado Hay que descargar La energía Hay que descargar La energía Por algún lado Si va más allá De lo físico Y lo espiritual ¿Qué otra cosa hay? ¿Lo económico? ¿Qué? ¿No tenés para el teléfono? No No tiene para el Monte, a usted nunca le pasó ¿No? Sí, eh A usted nunca le pasó ¿No? ¿Qué cosa? Practicó He hecho ayunos intermitentes Pero de 10 a 15 minutos Después de su divorcio De Lisa Bonnet En 1991 Lenny Kravitz Admitió Haberse convertido En un mujeriego Qué feo Ah, lo que hablábamos ayer Se pudrió Tanto le dio ¿Qué hora? Tanto aspecto corrido Dijo dame una monita con queso Pero ahora ha decidido Cambiar de estilo de vida Qué pelota Bueno Se dejó ver Con diversas mujeres De la industria hollywoodense Como mirá Mirá lo que hizo El nabo ¿El nabo? El nabo Como Vanessa Paradis Adriana Lima Y Nicole Kidman Hermosa ¿Me entendés? Cualquiera de ellas Sin embargo aclaró Que ninguna de sus pasadas Relaciones prosperó ¿A quién le importa Que prospere Lenny Kravitz? ¿Por qué querés poner Un Como es Una granja Este Como es Orgánica Eso que ponen Con la señora Pero Monti No todo es ¿Qué querés que te presente A la mamá? Dejá Disfruta Lenny Kravitz Atención Piensen en su bien No vivan así Como el frutti Se va a hacer mal el frutti Te digo Es un cacho Sostuvo que su práctica Es muy personal Y que tiene Lo hace pensando en su bien Es una lección Que va más allá De lo físico Que va de la mano De lo espiritual Y del autoconocimiento Yo no sé De qué va de la mano Pero seguro que va de la mano Lenny Kravitz Después de nueve años Seguro que de la mano va Ay, yo no puedo creer Ajá Llegó la burrita Eh, como dijo Con la mano no basta Dame las dos Bueno, vamos a ruido A nosotros Que no, que no gane el frío A mover, a mover la sábana Que se va todo Opa Ay, ay